Venimos siguiendo el tema desde hace unas cuantas emisiones del programa de A Cambio de Qué, me refiero al tema de los créditos hipotecarios, una rara avis en nuestro país, algo que es muy común y básico en la mayoría de las economías del mundo. Bueno, en nuestro país la verdad que es bastante inusual contar con créditos hipotecarios, la inestabilidad conspira contra esta herramienta básica para el crecimiento económico de los individuos, de las empresas, de muchas instancias económicas, pero lo cierto es que ahora parecen haber resucitado en medio de esta incipiente estabilidad que estamos transitando. Y lo cierto es que agosto demostró un crecimiento importante de los créditos que los bancos dieron a individuos para compra de propiedades. Para hablar de esto está con nosotros Guillermo Barbero, que es socio de First Capital Group, un grupo de asesoramiento financiero en varias áreas diferentes, pero que ahora le vamos a pedir que se refiera al tema de los créditos. ¿Qué tal Guillermo? Un gusto saludarte, mi nombre es Laura, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal Laura? Buenas noches, un gusto hablar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias Guillermo, igualmente. Bueno, contanos, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de este mercado respecto de si efectivamente están aumentando? ¿Quiénes son los tomadores? ¿Cuáles son los montos? ¿Qué nos podés decir al respecto? Mira, por empezar tenemos que poner un poco en contexto las cifras estas que estamos hoy por hoy evaluando de crecimiento del crédito hipotecario en Argentina. Para que te des una idea, el crédito hipotecario en pesos al sector privado en Argentina asciende a 787 mil millones de pesos, algo así como 800 millones de dólares. Depende del tipo de cambio que tomes, pueden ser entre 600 y 800 millones de dólares. O sea, es una cifra para el tamaño, para la magnitud del mercado argentino, es una cifra insignificante. Entonces, el que se esté poniendo en marcha nuevamente el mecanismo del crédito hipotecario realmente es un buen indicador, es un buen índice, pero todavía no llega a dar ninguna, digamos, no es ninguna magnitud significativa, ni representa ningún fenómeno económico realmente mensurable. Es solamente, es como si dijéramos, bueno, tomamos una muestra de un todo y en una mínima parte encontramos un movimiento, pero realmente a la magnitud global del sistema financiero, el crédito hipotecario, digamos, todavía está muy sumergido. Para que te des una idea, en el mismo momento, los préstamos personales se multiplican por 10. Hay 6 billones de préstamos personales en pesos y 10 billones de tarjetas de crédito. Cuando, como yo te decía, los créditos hipotecarios no llegan al billón de pesos, o sea, están en la décima parte de lo que serían estos otros rubros, cuando en realidad debería ser totalmente al revés. Los créditos hipotecarios tendrían que ser 10 veces mayores al volumen de los préstamos personales, por ejemplo. ¿Y esto por qué sucede así? ¿Porque recién comienza a ofrecerse? ¿Porque los bancos son lentos? ¿Porque la gente tiene miedo? Sí, son 40 años o más de inexistencia del crédito hipotecario. No hay, desde los años 90, que hubo un poquito de oferta, luego en el año 2015, también un poquito de oferta, y todas estas ofertas de crédito hipotecario, todas estas experiencias, terminaron en temas fallidos, por ejemplo, cuando fueron los créditos hipotecarios en dólares, que terminaron con la conversión asimétrica y terminaron con deudas en dólares complejas. Entonces, tanto los que prestan dólares como los que reciben dólares o pesos ajustados por algún índice tienen mucha desconfianza de cómo va a evolucionar en el futuro el saldo de las cuotas, y entonces el que presta no sabe si va a recibir de vuelta lo que prestó, si va a poder recuperar su capital más los intereses. Y el que toma el crédito no sabe si va a poder pagar la cuota y tiene miedo de estar en el medio del crédito, de quedarse sin la posibilidad de seguir abonando la cuota. Claro, sin el pan y sin la torta, sin el dinero para pagar y sin la propiedad que pensó que iba a ser suya. Aparte tenemos un problema de base que es con los ingresos del grupo familiar actualmente. Actualmente los ingresos del grupo familiar están prácticamente destinados, te diría casi en un 99%, a abonar los gastos del día a día, digamos, los gastos de manutención de la familia básicos. Entonces no queda un margen de ahorro o un margen como para pagar una cuota de una vivienda, o sea, no hay regularidad como para decirme, me comprometo a hacer un pago mensual. Que siendo una propiedad son siempre valores importantes, ¿no es cierto? Siempre hay que separar del presupuesto familiar un valor importante para abonar la cuota hipotecaria. El procedimiento que se ha adoptado es un procedimiento que ha dado resultado en otros países como Chile, Uruguay, que es ajustar los créditos por una unidad actualizable que mantenga más o menos el valor de la moneda del peso a salvo de la inflación. Igualmente eso genera cierta duda sobre el público. ¿Por qué? Porque a pesar de que eso está ajustado por inflación, necesitamos que la inflación no tenga estos saltos a los cuales nos ha acostumbrado la economía argentina en los últimos 40 años, donde la inflación provoca unas crisis que multiplican todos los valores por 3, por 4, por 5 y hasta por 10. Y entonces el presupuesto familiar se ve muy afectado. Guillermo, ¿cuál es la tasa en la que se están moviendo en general estos préstamos para compra de vivienda o para reforma? Estos créditos hipotecarios hoy. Bueno, fíjate que hay muchas ofertas. En general tenés que tener como base que la tasa es la inflación. O sea, la cuota te va a aumentar en la misma medida que aumente la inflación todos los meses. Entonces, todos los meses vas a pagar una cuota ajustado. A los niveles de ahora, 4%. Claro, a los niveles de ahora, 4%. Este interés anual que va entre el 4% y el 8%. Algunas cosas te pueden llegar a cobrar hasta el 9%. Es lo que se le agrega de interés. Que eso se calcula también anualmente y se calcula sobre todo el saldo de deuda de capital que vos tenés ajustado. O sea, son valores, digamos, a ver, ¿quién es el destinatario en esta etapa, el destinatario ideal de un crédito en estas condiciones, por el monto de la cuota y por las condiciones? Bueno, aquel que quiere pasar de un 2 ambientes a un 3 ambientes, aquel que quiere pasar de un 3 ambientes a una casa, aquel que quiere estar en un barrio más alejado del centro y quiere mejorar la ubicación de su casa. Digamos, saldos, o sea, montos de otorgamiento que no le implican comprar una casa de 3 ambientes desde cero. Digamos, eso es... Es para saltar un escalón, para subir un escalón. Claro, y es para tener en cuenta que uno tiene que tener una cierta habilidad en su presupuesto y tiene que tener una cierta ongura en su presupuesto como para decir, bueno, voy a destinar estos fondos a pagar la cuota. O lo mismo, que cuente con algún auxilio de la familia o que de repente deje de pagar al alquiler que sea oneroso y entonces le permita... Tal vez se está alquilando un 3 ambientes y se compra algo propio de 2 ambientes, digamos, se achica un poquito para tratar de ser algo propio, digamos. No es para indiscriminadamente cualquiera que hoy esté alquilando diga, bueno, me voy a comprar lo mismo que estoy alquilando. No le van a dar las cuentas tan rápido ni tan fácil. Aparte que no esté en ninguno de estos esquemas, vos pensás que te otorgan un crédito que puede ser del 70 al 80% del valor de tasación, con lo cual los valores reales que te pueden llegar a prestar y puede ser el 50 al 60% del valor real de la propiedad. Ah, entonces vos tenés que contar con otros fondos como para hacer frente a esta operación. Entiendo. Como para ir cerrando esto, ¿cuál es la perspectiva que vos le ves? Si la estabilidad se sostiene, que es lo que todos queremos, por supuesto, y lo que está intentando hacer el gobierno, ¿este mercado puede despegar y hacerse más accesible? Mira, la gran oportunidad que genera acá el mercado hoy es que hay un segmento de gente que tiene capacidad de ahorro, capacidad de endeudamiento, y que ve que el mercado inmobiliario tiene un cierto retraso de su valor en dólares. Entonces, ahí se puede provocar una especulación en decirte que yo me endeudo en pesos ajustables por inflación y compro un bien que va a capitalizarse más allá de lo que es la inflación. ¿No es cierto? Yo compro hoy un departamento de 100 mil dólares que tal vez en unos años, si continúa la estabilidad, ese departamento crezca su valor absoluto en dólares. Entonces, por más que la inflación reconozca el cambio de tipo de cambio, la inflación, viste que siempre se habla de que la inflación va muy pareja con el dólar en el largo plazo, a lo largo del tiempo yo me capitalicé en dólares porque mi propiedad es más valiosa. Según lo que dicen los expertos del tema inmobiliario, la propiedad, el valor del metro cuadrado de propiedad en Argentina está deprimido. Entonces, ahí puede haber una especulación, pero eso es solamente accesible para gente que tenga recursos, que tenga la posibilidad de pagar una cuota y que pueda utilizar esto como una manera de capitalizarse a futuro, lograr un ahorro y lograr un beneficio. Bueno, ojalá esto siga prosperando y cada vez más gente encuentre en este instrumento una manera de poder acceder a la vivienda propia o a mejorar sus condiciones de vivienda. Muchísimas gracias, Guillermo Barbero, por haber estado con nosotros. Hablamos con el socio de First Capital Group, que nos relató cómo está funcionando el mercado de créditos hipotecarios. Hasta la próxima, Guillermo. Adiós. Muchas gracias, Laura. Adiós. Muchas gracias.